bienvenidos al avance del capítulo 19 de la telenovela vencer la ausencia que está siendo transmitida en los estados unidos tres años atrás ángel explica por llamada que hay una manifestación y por eso estacionó su coche lejos pero que ya casi llega la influencer anna sophie se le acerca y lo choca a propósito para mostrarle a sus seguidores ángel se levanta y a su vez la ayuda ella le informa que es el elegido para ser parte de su trend en tiktok ángel se pone muy incómodo ella se presenta y le pide que sonría a la cámara ángel así lo hace pero se despide de ella con un beso porque se tiene que ir las amigas de ella lo graban todo anna sophie queda encantada con él y jura que lo encontrará luego aparecen juntos en un live presentándose como novios él le cierra el portátil y le hace saber que no le gusta que la gente sepa lo que está pasando entre ellos ella le explica que sus pececitos aman su vida y por eso deben saber sobre ella en la actualidad anna sophie llega a la oficina de ángel e insulta a julia tratándola de gatúbela ésta se le va encima y la toma por los cabellos ángel se coloca en medio y las tranquiliza anna sophie le sigue diciendo muchos insultos a julia y le insinúa que se está metiendo con su novio ángel coloca el orden julia se marcha de la oficina ángel le pregunta a anna sophie que cómo puede pensar que puede tener algo con julia si él la quiere es a ella anna sophie le reclama por haberla dejado plantada ángel le recuerda que ya le explicó muchas veces y hasta le pidió perdón pero anna sophie sigue muy molesta porque él prefirió a la pelandruja de julia él se siente muy decepcionado y se lo hace saber a anna le da igual y continúa haciéndole reclamos esther le comenta a jerónimo que se van a dividir los gastos del depa a él le parece injusto que ella pague estando en su propia casa esther le explica que ella quiere hacerlo porque debe estar allí con los recuerdos de su hijo rayito le indica a celeste que su tía no la abandonó sino que no la quiso cuidar más celeste no está de acuerdo en que la haya dejado así y está muy enfadada rayito le pide que no le dé importancia a eso porque al fin y al cabo su tía cuca no tenía la obligación de cuidarla celeste menciona que le parece muy injusto de parte de su tía además le pregunta a rayito que por qué no le dijo nada ella le responde que después se enteraban que vivía sola y la mandaban a una casa hogar celeste le asegura que jamás haría eso rayito le manifiesta que ella se irá a vivir con una amiga celeste no la apoya y más bien le pide que se quede con ella pero rayito le recuerda que braulio no quiere que viva con ellos así que le ruega que la deje ir con su amiga para no molestar a nadie ángel le explica por enésima vez a anna sophie que él no tiene nada con julia y le pide respeto porque ella es una mujer casada y él es un hombre respetuoso anna sophie le dice que le gustaría que la tratara así como trata a julia porque por julia deja todo con tal de ayudarle en cambio a ella la pone en ridículo delante de su familia y sus fans ángel en pocas palabras le dice que lo mejor es terminar antes de comprometerse anna sophie no está de acuerdo y le tira en cara que sólo quiere deshacerse de ella y que todo lo tenía planeado él le pide que se calme y hablen de la situación pero ella se levanta e intenta irse luego le reclama por no detenerla y le informa que ahora sí todo se acabó y se va él queda muy tenso con todo eso chepina le comenta a julia que la novia de ángel ya se dio cuenta que el rorro de su novio anda de ojo alegre con ella julia le pide que no diga tonterías ni malos chistes porque ángel es un hombre respetuoso y sólo tienen en común encontrar a misael chapina le recuerda que su marido le puso unos cuernotes julia le dice que ella sólo quiere encontrarlo para que danny no pierda a su papá además para entender qué fue lo que pasó chapina entiende pero le insinúa que ojalá se dé una oportunidad con ángel porque ambos son jóvenes danny camina con su abuelo por el parque el niño le pide que pase bastante tiempo con él porque un día puede desaparecer como su papá y no lo podrá disfrutar más el abuelo le promete que será eterno y no lo dejará solo esther le agradece a jerónimo por aceptar vivir en su casa y compartir gastos con ella él le devuelve los agradecimientos y le comenta que también se siente igual que ella por lo que pasó con sus hijos y lenar ella lo escucha con mucho cuidado y le pregunta si le da rabia que donato iba con lenar por orgullo o porque aún siente algo por ella por su parte lenar y aldair comentan de que jero quiere vender la casa jerónimo le dice a esther que no sabe qué siente por lenar pero prefiere no saber esther se disculpa por hacerle ese tipo de preguntas luego le da algunas pautas para que sepa tratar a flavia y la convenza de quedarse en el apartamento celeste alimenta a rayito esta recibe un mensaje de matilde pidiéndole que se vean así que rayito le pide permiso a celeste para que la deje salir ella le comenta que mejor traiga a su amiga a la casa y así la conocerá mejor jerónimo llama a flavia para que le rente el apartamento ella le responde que está de buenas porque justo ahora se acaba de desocupar uno ángel le cuenta a braulio lo que pasó con anna sophie él le pide que no se dé por vencido y luche por ella porque un hombre no es bueno que esté sólo tanto tiempo ángel le responde que no está seguro ya que ella está insoportable braulio le recuerda que hay muchas cosas en juego porque ella fue quien convenció a su papá de ayudar económicamente a la empresa en ese momento lo llama el padre de anna sophie y le pide que hablen urgente por su parte anna sophie le comenta a mirna que su hermano anda dejándose engatusar de una gata mirna le promete que va a hablar con ángel para que vuelvan julia le informa a esther que en la empresa donde trabaja ángel están necesitando una vacante y habló bien de ella esther le agradece y le da su mano porque ahora más que nunca necesita el trabajo matilde le dice a rayito que ahora celeste la trata bien pero que después será un estorbo rayito se niega a aceptar eso a lo que matilde se marcha muy enojada flavia le enseña el apartamento a jerónimo y con todo lo que cuenta a él le parece muy bonito y le avisa que lo llame cuando ya lo tenga listo mirna está comiendo con anna sophie en ese momento llega ángel y le pide a su novia que hablen mirna regaña a su hermano por dejar plantada a su cuñada anna sophie acepta hablar con ángel flavia le dice a celeste que no le parece buena idea que se haga cargo de rayito porque no es su obligación celeste no le copia y más bien le pide que no le diga nada a nadie braulio llega a la casa y le pregunta a rayito que hace allí en ese momento llega celeste también y le informa que rayito va a vivir con ellos anna sophie perdona a ángel y vuelven a ser los mismos tortolitos de antes pero él no quita su cara de preocupación su papá le pregunta si de verdad quiere casarse con esa mujer ángel le responde que tiene un compromiso con ella y por eso se casará jerónimo le avisa a esther que todo el plan salió perfecto y está seguro que flavia le rentará el apartamento ella le agradece y cuelga la llamada braulio le dice a celeste que no se pueden quedar con rayito porque los pueden acusar de secuestro rayito como los ve discutiendo le informa que ella mejor se va para que no se peleen celeste la detiene y le ruega a braulio que deje que la niña se quede unos días él finalmente acepta que se quede ella le da un beso por su gran corazón ángel le comenta a su suegro lo que pasó entre él y anna sophie pero le asegura que ya todo está solucionado además le agradece por no mezclar lo laboral con lo personal silvano le pregunta sobre qué le hace pensar que va a mezclar las cosas julia y su tía conversan sobre margarita ya que van a vender su departamento a ella se les hace raro que rayito no esté allí con su tía cuca donato le reclama a jerónimo por querer vender el apartamento y dejar a sus hijos en la calle jerónimo lo trata de aprovechado porque quiere estar con lennar por la casa donato le pregunta si todavía siente algo por ella julia le manda un mensaje a ángel para que hablen él le responde que irá a su casa ya que está cerca jerónimo no le da una respuesta clara a donato pero le pregunta si le gustaría que otro viniera a gozarse lo que a él le costó conseguir donato trata de entenderlo y le propone comprarle su parte de la propiedad jerónimo se queda pensando la propuesta julia le hace saber a ángel que ya no quiere que sigan buscando juntos a misael sino cada uno por su lado porque no quiere causarle más problemas con su novia ángel queda sorprendido celeste y rayito conversan sobre los estudios rayito le confiesa que dejó la secu por miedo a que la mandaran a una casa hogar celeste le promete que mañana hablarán bien y se dan un abrazo braulio está escuchando la conversación ángel le dice a julia que hacen un buen equipo y no está de acuerdo en que se separen pero julia le pide que respete su decisión porque no quiere más problemas además le promete que si sabe algo él será el primero en saberlo luego estrecha en sus manos ángel se pregunta a sí mismo que por qué se sentirá tan mal por eso esther observa el retrato de su hijo y se pregunta cómo hará para vivir sin su presencia además no para de cuestionarse sobre lo que le quiso decir el día de la llamada y llora muchísimo homero aconseja a su hijo de que sepa hacer bien las cosas porque su felicidad depende de eso ángel le agradece esther le avisa a máximo y a flavia que ya desocupará el departamento y que le avise cuando vayan a revisarlo máximo le reclama a flavia porque presiente que ella tuvo algo que ver con la decisión de esther ella se enoja porque aún defiende a su ex matilde le dice a rayo que ahora sí echó a perder todo ella no entiende de qué le habla julia le avisa a ángel que irá a su empresa así que le recuerda que deben mantener distancia luego ve un mensaje donde afirman que misael es inocente ella se queda muy pensativa ángel le cuenta a su papá por teléfono que se está dando cuenta de que julia le encanta porque hace cosas por estar cerca de ella su papá le aconseja que vaya atrás de ella pero ángel no quiere primero porque no quiere lastimar a sophie y segundo porque julia es una mujer casada luego él abre la puerta y es anna sophie donde ésta le informa que se vino a vivir con él ángel no coloca un buen rostro y se sorprende hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una chau